Un draft de la NFL diferente, esta vez fue virtual. A continuación tenemos los picks más importantes del evento. En la quinta selección fue el coreback Tua Tonga Bailoa por los Miami Dolphins. Ganó el campeonato nacional en el 2017. Los Giants se llevaron a Andrew Thomas con el cuarto pick, un tacle ofensivo de Georgia. 6 pies y 5 pulgadas de altura y 315 libras de puro poder. El tercero fue el cornerback Jeff Okura por Detroit Lions. Okura fue nombrado al primer equipo del Big Ten en el 2019 y es el primer cornerback seleccionado entre los tres primeros globales desde Sean Springs en 1997, también de Ohio State. El defensor Chase Young fue la segunda selección del draft y fue para Washington Redskins. Sus 16 capturas y media de corebacks en el 2019 es un récord en la historia de Ohio State. El primero fue Joe Burrow, elegido por Cincinnati Bengals. Es el único jugador en ser pick global número uno en el draft, ganar el campeonato nacional, el premio al mejor jugador e implantar al menos un récord de NCAA en su última temporada.